¡Suscríbete al canal! 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 Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar. Dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado en su gloria Acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregadas ante él todas las naciones Y él apartará a los unos de los otros Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan benditos de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer Sediento y me dieron de beber Era forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Encarcelado y fueron a verme Los justos le contestarán entonces Señor Cuando te vimos hambriento y te dimos de comer Sediento y te dimos de beber Cuando te vimos de forastero y te hospedamos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver Y el Rey les dirá Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces dirá también a los de la izquierda Apártense de mí, malditos Vayan al fuego eterno Preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán Señor, cuando te vimos hambriento o sediento De forastero o desnudo Enfermo o encarcelado y no te asistimos Y él les replicará Yo les aseguro Que cuando no lo hicieron Con uno de aquellos más insignificantes Tampoco lo hicieron conmigo Entonces irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Celebramos como decíamos al inicio de la Eucaristía El cierre del año litúrgico Con la fiesta de Jesucristo Rey y Señor del Universo Fiesta que además En el calendario litúrgico Es bastante nueva Se incorporó apenas en el año 1925 De toda la antigüedad Que tienen muchas de las fiestas Del calendario cristiano Pues como les digo Esta es considerada reciente Pero necesaria Porque se cerraba el año litúrgico Con el domingo 34 del tiempo ordinario Y ya está Se empezaba el Adviento En cambio ahora Con esta fiesta Nos invita el Señor Y nos invita a la Iglesia A mirar no solamente el aquí y el ahora Sino a tener una visión escatológica ¿Qué significa eso? Ver más allá de nuestra realidad Trascender Y mirar también Lo que es el anhelo y el deseo De Jesús y de su Iglesia El reinado total y definitivo de Cristo Por supuesto que el mismo Señor afirmó que era rey Cuando Pilato le preguntó ¿Con qué tú eres rey? Y le dijo Sí Soy rey Pero mi reino no es de este mundo Queriéndole decir más o menos No te confundas Yo no soy rey Ni de cetro Ni de corona Ni de trono Ni de una capa magna No Ni viviría en un castillo Como tú Mi reinado No es de este mundo Por lo tanto Es un rey distinto Y es un reino distinto A lo que nosotros conocemos del mundo Pero es rey Porque el mismo lo afirmó Entonces ¿Qué rey es Jesucristo? ¿O qué estilo de rey? Pues es un rey pastor Y es raro Porque es totalmente Antagónica a la imagen Porque en el Salmo Lo hemos dicho El Señor es mi pastor Nada me faltará Y dice Prepara una mesa ante mí En frente de mis enemigos Me unge la cabeza con perfume Y mi copa rebosa O sea Un pastor no hace eso O sea Un pastor de verdad De oveja Es pobre Pero este pastor Es En su humildad Y en su sencillez Además de pastor rey Porque conduce A su pueblo Pastorea A su pueblo Y lo introduce En un reino No vemos a un Jesús Coronado De oro Sino de espinas Vemos Que su trono Ya no es Dorado Ni le rinden Pleitesía Sino un rey Maltratado Y humildado Y colgado En una cruz Por lo tanto El trono De Jesús Por donde ha conquistado Su reino Ha sido La cruz Y lo vemos Humilde y sereno Pero firme En implementar Un reino ¿Cuál es ese reino? El reino Que Jesús Predicó Que no es una realidad De aquí Pero que comienza aquí Es un reino Donde los valores De Dios Donde el amor Va a ser el fundamento Y la clave nos la da El evangelio Respecto a ese reino ¿Quiénes serán parte De ese reino? Los que son capaces De la misericordia De dar de comer Al que tiene hambre De dar de beber Al que tiene sed De vestir Al que está desnudo De ir al enfermo De ir al encarcelado Y llevarle una palabra De consuelo Vengan benditos De mi Padre Y hereden ese reino ¿Y quiénes quedan fuera? Los que no Fueron capaces De la misericordia Quienes hicieron el bien A estos Los más pequeños Que en realidad Jesús siempre recalcó Son los más importantes Perdón En el reino de Dios ¿Quiénes son los más importantes? Pues precisamente Los más pequeños Lo contrario O lo inverso A los valores del mundo Entonces Esos pequeños Cuando son asistidos Cuando son ayudados Es ayudado Y es asistido El reino Ahí es donde está El misterio De ese reino Y que nos revela El evangelio de hoy Porque él dice Tuve hambre Y me diste de comer Pero señor Y cuando nosotros Te vimos así Cuando lo hicieron Con uno de estos pequeños A mí me lo hicieron Un rey Que se identifica Con los más sencillos De su reino Con los últimos De su reino Con los más Olvidados De su reino Por lo tanto Nos debe llenar Nos debe llenar De llenar de orgullo Porque luego En nuestros combates Diarios Y en nuestra vida Cotidiana Una de las cosas Que por lo menos A mí me llena De fortaleza Cuando estás En tus angustias En tu tristeza Es que yo pertenezco Un rey que te garantiza La seguridad Que la da Precisamente No el auxilio De unas armas Como un reino Terrenal Sino el auxilio Espiritual De los sacramentos De la fortaleza De la oración Y de lo que es La palabra de Dios Que como dice San Pablo Es más tajante Que espada de doble fila Así es como el rey Mantiene fortalecidos A los miembros De su reino Pertenecer al reino De Dios Mis hermanos Es construir Un mundo De misericordia Es construir Un mundo De compasión De solidaridad Si nosotros No hacemos esto Lo que nuestro maestro Nos ha dejado Señalado No podemos entrar Al otro reino Que nos está esperando Que es el mismo reino Pero que comienza Aquí en la tierra A quienes le va a decir El señor Pasen al banquete Del reino Aquellos que fueron Capaces de actuar Misericordiosamente Y de socorrer Ese es el único requisito Para pertenecer al reino Porque aquí no hay Otra cosa Aquí el rey No está preguntando Si rezas O si vas a misa O si te confiesas Porque todo eso Es parte vital Importante De tu vida Y tú lo tienes que hacer Dios no te va a preguntar eso Porque él da por hecho Que tú lo haces Por amor Pero lo que sí te va a preguntar Es que si fuiste capaz De actuar misericordiosamente Porque esa misericordia Es la que te dará acceso A ese reino Y entonces mis hermanos Hoy que celebramos Esta fiesta Miramos un mundo Lleno de tanta envidia De tanta división De tanta guerra De tantos intentos De De dominación De soberbia De prepotencia De tantas cosas Que a los seres humanos Nos ataca Por donde sea Y nuestra humanidad Es tan frágil Que caemos en las tentaciones Del enemigo Y tú dices Bueno Y donde se ve Ese reino Aquí Ese reino Es como una semilla Porque luego Cuando tú vas A esas pequeñas Comunidades cristianas Y ves una cantidad De seglares Que están de misión Que están evangelizando Cuando vas Y te insertas En un barrio Y hay unas religiosas Educando a los niños Ahí Contra viento Y marea Cuando vas A un sacerdote Que está metido En una realidad Difícil Sacando a los jóvenes Del mundo De los vicios Promoviendo Una cantidad De iniciativas Para ayudar A promover La dignidad humana Cuando tú ves Un grupo de laicos Que están visitando Hospitales Ahí está Germinando Ese reino Es ahí Donde está Floreciendo El reino De Dios En medio Del antirreino Que es todo Lo anterior Terrible Que he mencionado Ahí es donde Entendemos Este mensaje Mis hermanos Ahí es donde Se comprende Esta fiesta Todavía Lamentablemente No está realizada Esta fiesta Es una visión Escatológica De lo que queremos Que suceda Al final de todo Jesucristo es rey Pero lamentablemente No ha reinado O no está reinando En todo Y en todos Pero eso Es una tarea Que él nos dejó Cuando él dijo Que él regresaría Dejó a su iglesia Encargada De difundir Este reino De sembrar Este reino ¿Qué estamos Haciendo nosotros? Para llevar Este reino Para ayudar A la conversión Para ayudar A la paz Para ayudar A la misericordia Para implementar La solidaridad Entre los seres humanos ¿Qué estamos Haciendo? Esa es la gran pregunta Que hoy nos cuestiona La palabra de Dios Y dependiendo De nuestra respuesta Podremos decir Si estamos siendo Parte integrante De este reino O si nos Hemos quedado Al margen Porque nosotros mismos Hemos preferido No actuar Con misericordia Pero está el peligro De que seamos Echados fuera Ese es el peligro Más terrible De esta situación Por lo tanto Yo creo que es mejor Para tener vida En abundancia Para tener Verdadera felicidad Para tener Realmente Un sustento Fuerte En nuestra vida Ser parte Del reino Y vivir Y vivir al estilo De Jesús Y dejarse pastorear Por Jesús Ahí es donde Tenemos nosotros La tarea pendiente De vivirlo De pregonarlo De creerlo Y de anunciarlo Que así sea Y en este día especial Vamos a hacer Profesión De nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre Que en Jesucristo Quiere reunirnos a todos Para que el mundo Pueda discernir en la iglesia Los signos del reino de Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Para que todos los gobernantes Los desterrados Los enfermos Los enfermos Encarcelados Los que sufren hambre y sed Puedan comprender Que Cristo se identifica con ellos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que provemos nuestra fidelidad a Cristo Con la observancia del amor fraterno Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Te pedimos Señor Que podamos un día Escuchar el veredicto De tu Hijo Vengan benditos De mi Padre Hereden el reino Preparado para ustedes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En torno a la mesa del Señor Los apóstoles de la verdad De Jesús el Nazareno Sus miradas se posan en él Que resplandeciente está Como la luz de una estrella en la mañana Y les dijo comande este pan Que es mi cuerpo que se entrega ahora Para remisión De los pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Al ofrecerte el sacrificio de la reconciliación humana Te rogamos Señor que jesucristo tu hijo conceda a todos los pueblos los bienes de la unidad y de la paz Por jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Porque consagraste sacerdote eterno Y rey del universo A tu hijo unigénito Nuestro Señor Jesucristo Para que ofreciéndose a sí mismo Como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz Consumara el misterio de la redención humana Y sometiendo a su poder la creación entera Entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal Reino de la verdad y de la vida Reino de la santidad y de la gracia Reino de la justicia, el amor y de la paz Por eso con los ángeles y arcángeles Y con todos los coros celestiales Celebramos tu gloria sin cesar Cantando Santo 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 Es el Señor Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en el cielo Santo, Santo Santo, Santo Es el Señor Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos, familiares, amigos, nuestros televidentes, aquellos que participan desde sus hogares de esta Eucaristía, sus familiares y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y por la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisó, Gono, Juan y Pablo, Cosme y Damián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, tus familiares y amigos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, tú que estás, en lo alto de los cielos, que tu nombre sea santo, venga a nosotros tu reino, que tu voluntad se haga, hoy en todo el universo, y danos cada día nuestro pan. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y mide nuestras faltas, con nuestra misma vara, y no nos dejes nunca, caer en tentación. Se eleva esta plegaria, la ponemos en tus manos, y únenos por siempre en tu amor, y únenos por siempre en tu amor. Líbranos de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les deseo, hermanos, que la paz de Cristo, nuestro Rey, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con ese espíritu de Cristo en nuestros corazones, compartamos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios. 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 que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos paz. Aquí está nuestro Rey. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento, que eres mi Rey y mi Señor. Y no pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón y te abrazo y me uno a ti y deseo permanecer para siempre contigo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía inmaculada, San José, patrón de la iglesia, ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, se me aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Oremos. Alimentados con el pan de la vida eterna, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer aquí los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir con Él eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él, Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Damos una bendición especial en este día. El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, les haga perfectos en todo bien, en virtud de la sangre de la alianza eterna, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes sus hogares y familias, y les acompañe siempre. Amén. En el reino de Jesús, María, nuestra madre, es la reina, la madre del gran Rey. A ella y a su intercesión nos confiamos. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Tú, Señor, transformaste mi vida, sanaste mis heridas, tuyo es mi ser. Por eso tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Nada se compara a tu divina majestad. Oh, Señor, nada es igual. Venimos a incorporarnos a esa invitación tuya de ser misericordiosos. El amor que brota de tu corazón late fuerte aquí en la Eucaristía. Por eso hemos venido a la fuente. Porque si queremos tener un corazón como el tuyo, debemos vaciarnos de nuestro desinterés. Debemos vaciarnos de nuestra individualidad para salir al encuentro del hermano, para actuar con misericordia, para practicar el amor. Señor, que tanto nos cuesta Jesús, pero que sabemos que con tu gracia todo lo podemos porque tú nos fortaleces. Que podamos escuchar, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino, es nuestro gran anhelo y deseo, Jesús. Míranos con piedad y suple tú en nosotros aquello que no sabemos hacer, que no sabemos decir y cuando no sabemos actuar. Amén. Nada es igual Oh, Señor Nada es igual Oh, Señor Nada es igual ¡Gracias! ¡Gracias!